Píldoras PostgreSQL, episodio número 29. Hola, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio, el número 29 de nuestro podcast Píldoras PostgreSQL, un podcast donde desde Abatic Soluciones Tecnológicas los acompañamos viernes por medio en el fascinante mundo del software libre y en especial de nuestro gestor de base de datos favorito, como siempre estamos hablando de PostgreSQL. Para quien no me conoce, me presento, mi nombre es Daniel Martín, soy de Velo Periforme Art Tecnológico aquí en Abatic y una de las personas responsables de la plataforma en español más importante, TodopostgreSQL, una plataforma que ya tiene más de 200 lecciones y 40 cursos y que les traemos todos los lunes además nuestros laboratorios 100% prácticos, así que los esperamos si todavía no se animaron a unírsenos y vamos a pasar sin más dilación al siguiente parámetro, el parámetro de la semana que en este caso es el autovacuum y en bajo work y en bajo mem, es un parámetro que está dentro de la categoría resource usage y que tiene las características, por ejemplo tiene un contexto de tipo SIG HUB, lo cual nos permite no tener que reiniciar el sistema para guardar los datos, tiene un tipo A o variable de tipo entero y este parámetro se encuentra en la subcategoría memory. Pasando a su función, este parámetro nos permite especificar la cantidad máxima de memoria que utilizará cada proceso de trabajo de autovacío y les dejamos también a disposición el link con la documentación oficial para que tengan un poquito más de información. Este parámetro tiene un valor por defecto de menos 1 y para comprobar este valor lo hacemos a través de un select, donde el name es igual a autovacuum-work-mem o a través del metacomando show, escribiendo show espacio autovacuum-work-mem. Les dejamos también aquí algunas capturas de pantalla de la búsqueda en GitHub, donde podemos ver alguno de los ficheros donde se utiliza con más ACIDA. Y esto es todo por el parámetro de esta semana, espero que hayan aprendido algo nuevo y como siempre los esperamos en todoposgresql.com. Recuerden que si ya son suscriptores de nuestra plataforma tienen a disposición la intranet para cualquier consulta o idea que tengan para futuros laboratorios, las 24 horas estemos a disposición y si todavía no nos conocen pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales y los esperamos para aprender más de Pogre SQL. Hasta el próximo episodio, muchas gracias.